Buenas tardes padres de familia y personal del Distrito Escolar de Summit. Mi nombre es Kathy Gallego y yo soy la encargada de hacer el enlace comunitario de todos nosotros. Hoy les traigo un mensaje de la señora Elizabeth Edgar, quien es la Coordinadora de Salud del Distrito. Queremos ponerlos al día sobre algunos temas relacionados con el COVID-19. A todo el personal, a los estudiantes y a todas las familias, primero que todo les damos las gracias una vez más por usar las mascarillas en la escuela. Basado en los datos recientes del Departamento de Salud Pública del Estado, los distritos que están requiriendo estas mascarillas están viendo significativamente una disminución de casos del COVID-19. Les pedimos siempre que le recuerden a sus hijos llevar una mascarilla y ojalá una adicional en su mochila a la escuela. Hemos estado enviando semanalmente reportes con números nuevos de los casos que hay en el distrito, tanto del personal como los estudiantes. Desde que iniciaron las clases, hemos visto más o menos un porcentaje de un número de 13 casos por semana. A pesar de eso, la semana pasada se vieron números mayores a eso. Estamos esperando la aprobación para la vacuna de los niños de 5 a 11 años. Hemos estado trabajando muy cerca con el Departamento de Salud para asegurarnos de tener esas vacunas disponibles lo antes posible, así como los centros de vacunación listos. Y el refuerzo para las personas mayores, por supuesto. Si usted, su hijo o su hija están elegibles para las vacunas y no lo han hecho todavía, sepa que hay oportunidades en todos los lugares del condado y que la vacuna es gratuita. Recibimos datos recientes diciendo que los estudiantes vacunados contra el COVID-19 en el distrito o en el nivel secundario no ha sido tan elevado como esperábamos, así que seguimos incentivándolos a ustedes a que lo hagan. Los expertos siguen diciéndonos una y otra vez que entre más personas estén vacunadas, mayor es el número de estudiantes fuera de peligro en nuestras instituciones. Gracias de nuevo a todos ustedes por mantener a los estudiantes libres del COVID-19 en nuestras escuelas. Sabemos que esto puede ser un gran reto para muchas familias. Estamos aquí para ayudarlos a combatir estos problemas, ayudarlos a guiarlos, y nos encanta tenerlos en el aprendizaje en la escuela. Muchas gracias. Gracias. Gracias.